El que teme sufrir, ya sufre el temor. Proverbio chino. Este proverbio suele salir en las conversaciones que tengo con mis pacientes con hipocondría, que como puede que ya sepas es cuando una persona se obsesiona con que sus síntomas físicos, sensaciones corporales que tienen, que sienten, los asocian a un diagnóstico médico normalmente terrible, como un cáncer, una enfermedad crónica grave, un problema cardíaco. La persona no es que se invente los síntomas, los siente, pero al llevar mucha atención e interpretarlos como algo supuestamente catastrófico, pues hace que se sientan más intensos y más presentes. La persona se cree enferma, o sea, tiene síntomas físicos que le hacen pensar, no que va a tener una enfermedad, que eso puede ser más en ansiedad generalizada, sino que ya está enferma. En el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, la persona hay veces que teme si se ensucia, cuando la obsesión está relacionada con la suciedad y la limpieza, teme si no se limpia bien, por ejemplo, que se va a infectar y va a enfermar. En un futuro, la persona con hipocondría ya teme que está actualmente en el presente enferma y que no le han hallado el diagnóstico y por eso tiene que ir al médico continuamente y no se fía de lo que le dicen, entonces tiene que pedir segundas opiniones y demás. Se cree enferma. Y como últimamente tengo, no sé por qué, muchos clientes con hipocondría, he recuperado la lectura de una obra, un clásico brutal, que es El enfermo imaginario de Molière, un dramaturgo francés, que se estén en 1673, fíjate, hace muchísimos años, pero que está de plena actualidad, porque como te digo, ahora hay muchísimas personas que su ansiedad, sus problemas, las manifiestan creyendo que tienen una enfermedad, todo el estrés, todas sus angustias, las manifiestan a través de la obsesión con los síntomas físicos y los diagnósticos médicos. Y entonces, la obra de Molière, que es comedia, hace una crítica y representa muy bien lo que significa la hipocondría en la vida del paciente, de la persona que lo sufre, y de su familia, de su entorno. En este caso hace una crítica a los médicos a cómo se relacionan con el protagonista, el enfermo imaginario, que se llama Argan, que el papel lo representa el propio Molière, y es que en vez de decirle, no, no estás enfermo, entran en su juego y le hacen todo tipo de pruebas, de sangrías, que, claro, le cuestan un dineral a él, entonces le siguen como en su locura, ¿no?, en lugar de ponerle límites, que es lo que puede suceder a veces en la clase médica, depende un poco de dónde provenga. Es una crítica de la época, que ahora sucede, o sea, ahora hay médicos muy conscienciados que conocen bien el perfil psicológico del paciente con hipocondría y le ponen límites o le explican que puede ser un tema de ansiedad, que es muy importante, pero hay otra clase de médicos que entran en el juego y hacen todo tipo de pruebas y de tratamientos, dependiendo un poco de los intereses. No voy a entrar ahí, pero desde luego Molière hace crítica a esto. Y luego también hace crítica a lo que se convierte, cuando una persona tiene hipocondría, que se convierte la enfermedad y la obsesión en protagonista de la vida, de su vida y también de los familiares, ¿no? Como en este caso, el hecho de él creerse enfermo tiene un beneficio secundario y es que su mujer está muy pendiente de él. Siempre que tenemos algo de hipocondría, solemos encontrar que la persona está evitando, obsesionándose con este problema de salud, otros problemas más importantes. Está desviando la atención de otras cosas que están sucediendo en su vida. Y eso es parte del tratamiento, ¿vale? Aparte de todo el tema comportamental, de tratar de que la persona con hipocondría deje de ir continuamente al médico, deje de consultar hoy en día internet, en 1673, pues de consultar a profesionales, me imagino, no sé cómo consultarían en esa época en qué tipo de soporte, ¿no? Pero preguntar continuamente a la gente si cree que está enfermo, que le confirmen que no tiene nada, que si le ven sanos y demás, todo ese comportamental que es parte del tratamiento, pero también ver qué está tratando de evitar la persona obsesionándose con su salud, ¿vale? Está evitando problemas en la pareja, está evitando enfrentar miedos más profundos relacionados con su infancia, con su adolescencia. Vale, y es importante explorar, ir más allá del síntoma, ir más allá de la obsesión que tienen con su salud física y ver qué están evitando a través de esto. Si tienes este tipo de pensamientos, este tipo de miedos relacionados con la salud, mira un poquito más allá y piensa ¿qué estoy evitando? ¿qué está pasando en mi vida que me está generando esta ansiedad? Si quieres conocer las técnicas psicológicas más potentes para comprender por qué te está sucediendo esto, por qué te estás obsesionando con los síntomas físicos o con los pensamientos, te animo a que te suscribas a mi newsletter porque te voy a dar recordatorios diarios de cómo trascender la ansiedad, cómo controlar tu mente y tu cuerpo en rociolacasa.com ¿De acuerdo? Pues gracias y nos vemos por aquí.